Lo decíamos, la provincia en convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento adjudicó una segunda etapa de obras con la construcción de 31 pozos de captación de agua que se va a realizar por parte de AUSA en distintas localidades de la provincia y Magdalena es una de ellas. Por esto ya estamos en comunicación en exclusiva para la 100.9 y Canal 4 con el contador Germán Ciucci, quien es el presidente de AUSA aguas bonaerenses. Germán, bueno, se adjudicó entonces esta segunda etapa de obras en las que entraría la localidad de Magdalena. Totalmente, esto es, como bien dijiste, un financiamiento de Renosa, que es Nación, a la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura, va a decir una entejecutora a APSA, de un patente de 4.200 millones, de los cuales 1.000 están destinados a perforaciones en varias etapas, y en este segundo paquete de 31 pozos para 15 municipios, donde se incorpora Magdalena con dos perforaciones y una para VIAITES. Bien, ¿qué quieren decir estos trabajos de perforaciones? Bueno, estas obras mejoran el suministro de agua en cuanto a la cantidad de agua, mejor presurización, evitar en verano cuando a veces hay baja presión, todos esos problemas que generan reclamo y fastidio en los vecinos, estos pozos importantes que generan un caudal importante al día 1.200.000 litros diarios, con lo cual mejora muchísimo el suministro, por ende la calidad de vida de la gente, dado que se trata de un servicio público vital y esencial. ¿Se tienen alguna fecha ya establecida o algún periodo de tiempo en el que esta obra o comenzaría o se llevaría a cabo en su finalización, digamos? Sí, el 11 de febrero, que fue el día que se anuncia y que se adjudica en el mismo momento, significa que ya estamos a como mucho 30 o 40 días de comenzar los trabajos, las perforaciones, que pueden estar listas en 60 días más, después viene la parte civil que es la interconexión, así que estamos hablando, yo a veces no quiero ser imprudente con los tiempos, por el tema de las ansiedades, nos genera expectativas falsas, pero para antes de mitad de año tendríamos las perforaciones en funcionamiento, en pleno funcionamiento, y cosas que son, estaríamos más que holgados para ya las épocas de la primavera, que es donde empieza el mayor consumo, y los problemas de presión, cantidad de agua y canillas a veces secas, así que bueno, es una gran deuda que se tenía en cuanto al servicio con Magdalena, con la localidad de Vieites, y con esto va a mejorar sustancialmente. ¿Con cuántos pozos cuenta Magdalena y Vieites en este momento? En este momento Magdalena tiene 5 pozos y Vieites un pozo, por lo tanto hace mucho tiempo que no había nuevas perforaciones, hay municipios donde data de los años 70, las últimas perforaciones, así que esto es una inyección más que importante, porque está bien que no es todo para nuevos usuarios, sino para mejorar el servicio, con la posibilidad de ciertas ampliaciones, pero estamos hablando de que un pozo es equivalente al consumo de 4.000 personas, se podría decir, más o menos, pozo que rinde más rinde menos, así que es una inyección más que importante al servicio. Bien, Germán, quiero hacerte una consulta, bueno, además de esto que me decís, que mejora la calidad de vida, esta adición, digamos, de pozos para toda la población aquí en Magdalena, y también en Vieites, para todos los ciudadanos. Y también en Vieites, que contaba con un pozo, ahora con este se va a dar duplicada el caudal de agua, por eso el servicio también va a mejorar muchísimo. Y dentro de ese mismo paquete, que yo te mencionaba al inicio, de 4.200 millones, esto hay que verlo también integralmente, desde las perforaciones, el transporte de agua, la distribución en cañerías también, ahí va a haber inversiones que ya estamos adjudicando, que van a mejorar el servicio integralmente, que son para toda la concesión, como lo llamamos nosotros, que son telemetrías y automatismos, equipamiento en general, electromecánico, algunos recambios de cañerías y de agua y cloaca específicas, adquisición de equipos electrógenos, muchos equipamientos para cuadrillas, que tenían un grado de deterioro importante, y agregamos 1.000 metros también en este paquete de inversiones, de recambio de cañerías cloacal para Magdalena. ¿También para Magdalena? También para Magdalena. En esta instancia, para Magdalena. Así que ahí se están preparando las ingenierías, y creo que durante los próximos meses vamos a estar adjudicando la obra y dándole comienzo. Vamos a estar entonces también atentos a estas novedades, Germán. Desde ya, este es un desafío de esta transformación de imagen de APSA, que sabemos que viene de tantos años con un grado de abandono muy, muy fuerte, y bueno, es uno de los desafíos. Esta APSA, que es una empresa, si bien es sociedad anónima, no sé si toda la gente lo sabe, es una empresa pública. El 90% es de la provincia de Buenos Aires, y el otro 10% está en manos de los trabajadores a través del sindicato SOSBA. Entonces, bueno, estamos en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, el Ministro Agustín Simón, de la Secretaría de Recursos Hídricos, Guillermo Geligi. Así que es un gran equipo que estamos trabajando codo a codo frente a ese abandono, ese estado de deuda. Nosotros estamos acá con la gestión con 1.200 millones de deuda. La concesión a lo largo de los 72 municipios y 79 localidades que prestamos servicio en un estado de abandono muy, muy fuerte del usuario, las instalaciones. Entonces, es un desafío que se hace colosal por momentos, ¿no? Germán, y estos... Sí, decime. No, que en un año de pandemia todos ya podemos estar adjudicando las primeras obras que son tan necesarias, ¿no? Y siempre peleando por mejorar el servicio, porque después el operador de todas estas obras es la misma APSA, ¿no? Por ese lado quería preguntarte, me hablabas de este año de pandemia y que el agua se volvió tan importante para, por ejemplo, la higiene de la población. ¿Cómo se diagrama y se prevén estos proyectos? En estos proyectos, bueno, como decíamos, se hizo una evaluación de toda la concesión, no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, se hizo una programación de los déficits en base a los reclamos y a veces lo que nos dicen la parte de los concejales, intendentes de cada localidad y los mismos usuarios o los medios. Y bueno, ahí se evalúa este déficit y en base a eso se van definiendo las mejoras que se van necesitando para cada localidad. Así que durante todo el año de pandemia se estuvo trabajando en eso, en conseguir el financiamiento, esa articulación tan importante que hay hoy entre la Nación, la provincia y los municipios, como estamos viendo hoy en día, y creo que ya rápidamente se empiezan a ver los frutos. No sé si tenés algo más para comentarnos acerca de, bueno, esta adjudicación de esta segunda etapa de obras. Bueno, vamos a seguir trabajando, que esto ya es un hecho, mandarle un mensaje también a todos los habitantes de Magdalena y Beite, que van a tener una mejora en el servicio y ya se está haciendo un gran esfuerzo por transformar la imagen y poder seguir brindando servicio en agua, culaca, como la gente lo merece y por el servicio que están pagando.